¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche! ¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre!